Hola, ¿qué tal? En este caso vengo con un vídeo donde vamos a ver un peinado y un maquillaje con el ojo un poco más marcado, pero muy natural ideal para cualquier evento, fiesta, navidades Vamos a comenzar con el maquillaje Vamos a ir aplicando la base de maquillaje por todo el rostro sabéis que podéis hacerlo con esponja, con brocha, con las manos, con lo que os halléis más cómoda Vamos a aplicar el corrector en la zona de la ojera bajando hacia la zona del pómulo para dar luz y lo vamos a ir extendiendo Vamos a ir matizando la piel, voy a usar la esponja Voy a ir cogiendo polvos y poco a poco matizando la zona de ojos y la zona central, que es donde más brillos, me suele salir Voy a aplicar un colorete en un tono un poco anaranjado Y vamos a comenzar con los ojos Primero voy a aplicar una prebase para que la sombra coja más intensidad y voy a ir aplicando las sombras poquito a poco Voy a trabajar una, que voy a dar más intensidad al final del ojo y voy a ir difuminándola poquito a poco hacia la zona media del ojo Voy a aplicarla extendiéndola mucho por la zona inferior y con una marroncita natural voy a aplicarla en la zona del hueso Con lápiz negro voy a delinear la línea del agua en la zona inferior y en la zona superior Y con un eyeliner que tiene así como purpurina voy a hacer una línea fina Si a vosotras os gusta que se vea más, pues hacer una línea más gruesa pero yo soy un poco más discretita y me quedo con una línea más fina Y para acabar los ojos, por la máscara de pestañas Y para los labios he decidido un gloss en un tono rosita Y ahora vamos a pasar al cabello Yo ya llevo una melena corta así que como tengo los rizos un poco despelujados voy a ir marcando alguna onda algún rizito un poco más La zona de la coronilla también Y la zona del flequillo la voy a poner un poco ladeado Podemos marcar unas más, otras menos unas para un lado, otras hacia otro lado Voy a cargar la zona de la coronilla Para que me quede más volumen en esa zona Y luego vosotras elegís si queréis llevarlo suelto o recogerlo un poco detrás de las orejas Para ir sujetando la zona frontal Ya sabéis que estoy en Facebook y en Twitter Solo tenéis que buscar e-desting makeup Y bueno, este es el look que puede ser ideal para cualquier evento para estas navidades Si queréis ver más peinados sabéis que podéis clicar arriba Yo aquí me despido ¡Pasad pelitas fiestas! ¡Hasta pronto!